Del 6 al 10 de junio se efectuará la 20ª Semana de Educación Física 2022 en Tlaxcala, que estará integrada por conferencias, talleres, actividades deportivas y lúdicas enfocadas en mejorar el trabajo del docente con las y los alumnos. En el auditorio del Centro Vacacional La Trinidad en Santa Cruz, Tlaxcala, el jefe de Departamento de Cultura Física y Promoción Deportiva del IDET, Gustavo Capetillo Sánchez, indicó que las actividades diseñadas aportarán referentes pedagógicos y estrategias didácticas. Esto indudablemente que nos fortalece y nos da la oportunidad de crecer como personas y todo en beneficio de nuestros jóvenes alumnas y alumnos, de todos los niveles. Muchas felicidades por esta vigésima semana del deporte, de educación física y porque ustedes son los que engrandecen honrosamente la educación física en el Estado. Por su parte, el jefe de Departamento de Educación Física de la CEPE, Javier M. Hernández, detalló que esta semana cuenta con la validación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Y nosotros estamos para poder apoyar la transformación que tanto necesitamos a nivel educativo y necesitamos darle el respaldo, la profesionalización que se merece la educación física en la sociedad actual. Cabe mencionar que entre las actividades programadas en la vigésima semana de Educación Física 2022, destacan los cursos y talleres denominados Vida saludable desde la educación física, la emoción de cantar y jugar, la educación física desde el siglo XXI, así como clases muestras diseñadas para capacitar a 274 docentes de nivel preescolar y primaria, conductores de programas, asesores técnicos pedagógicos y auxiliares administrativos, quienes atienden a más de 43.000 alumnos de ambos niveles educativos. Cabe mencionar que en la ceremonia se realizó la entrega de reconocimientos al desempeño laboral, así como la presentación del himno docente de Educación Física, siendo este último el primero de nuestro país. Con información de Marían Gómez, Ahora Noticias.